Arranca las competidoras de la tercera competencia, la partida es lenta para Elris Easton, la número uno se queda en el último lugar, saltar rápidamente el cinco, Play Inclusion, a tratar de tomar la punta, pero la número cuatro destaca Splicer y se va al primer lugar, se queda Play Inclusion en el segundo, en el tercero Harley Social, en el cuarto aparece Backstreet Beauty, mientras que la número uno, Elris Easton, está en la última colocación, corre a uno, seis cuerpos, ve el primer lugar, Splicer con la monta de Héctor Berrios está en punta, ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Harley Social, que está en el segundo lugar, en el tercero Play Inclusion, en el cuarto aparece Backstreet Beauty, mientras que la número uno, Elris Easton, está en la última colocación, 25 exactos, el parcial para el primer cuarto de milla, la alazana Splicer está adelante, ventaja de cuerpo y medio sobre Play Inclusion, que trata de buscarla por la parte externa, Harley Social está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse Backstreet Beauty, mientras que Elris Easton empieza a acercarse desde la última colocación, está solamente a cuatro cuerpos del primer lugar, se defiende en la punta, Splicer en 50 exactos, el parcial para la media milla, Play Inclusion viene a buscarla, Play Inclusion por la parte externa, intenta desplazar y lo consigue, Splicer queda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Backstreet Beauty, y otra que mejora bastante es el uno, la llevo a Elris Easton, y por la baranda del tres la llevo a Harley Social, dominando ahora Play Inclusion, la competencia, Splicer está en el segundo, en el tercero, el dosa, en el cuarto intenta acercarse de la número uno por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, en la tercera de la tarde, Play Inclusion está adelante con Jaramillo, Splicer en el segundo, Elris Easton atropella para el tercero, pero se escapa el cinco, la pupila de José Francisco D'Angelo, con el campeón de Venezuela, Visele Jaramillo, muy fácil, dos cuerpos, gana Play Inclusion, segundo es Splicer, tercero para el dosa, Patrick Fury, después es Harley Social, última, Elris Easton.